Hola amigos, tengo una misión muy importante, cuidar del medio ambiente y ayudar a que niños como vosotros colaboréis con esta labor esencial para nuestro planeta. Como ya sabéis, el ser humano y el medio ambiente están estrechamente relacionados. Cuando las personas ocasionan un daño en la naturaleza, se generan problemas ambientales. Estos daños implican cambios perjudiciales para el medio ambiente que en muchos casos serán irreversibles y afectarán a la salud de todos los seres vivos. Mira este río, las personas han vertido residuos, el agua se ha contaminado y ahora nadie podrá beber agua potable. ¡Oh no! Además hay muchos animales y seres vivos que morirán a causa de la contaminación. Afortunadamente, proteger la naturaleza y cuidar el medio ambiente está en nuestras manos. Para ello os he traído un decálogo con 10 ideas muy fáciles. ¡Vamos a verlas! Apaga las luces y los aparatos electrónicos que no utilices para ahorrar energía. Reemplaza las bolsas de plástico por bolsas de tela reutilizables. Las bolsas de plástico tardan en descomponerse años y su fabricación es muy contaminante. Separa y recicla los distintos tipos de basura. Orgánica, no orgánica, envases, vidrio o papel y cartón. Comprueba que los grifos siempre quedan totalmente cerrados para no desperdiciar el agua. No utilices el inodoro como papelera. ¿Sabías que cada vez que tiramos de la cadena se pierden 10 litros de agua? Dúchate en lugar de bañarte. En una ducha de 5 minutos podemos gastar 100 litros de agua y durante un baño hasta 250 litros. Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes. Si nos lavamos los dientes con el grifo abierto, podemos gastar una media de 20 litros en cada lavado. Reutiliza el papel. Recuerda que por ejemplo puedes usar las dos caras de un folio para aprovecharlo al máximo. Recoge la basura cuando vayas a la playa o a la montaña. Cuida y respeta a los animales, flores y árboles que te rodean. ¿A que son ideas muy fáciles? Seguro que ya conoces y llevas a cabo muchas de ellas. Con acciones muy sencillas como reciclar, ahorrar energía y agua y cuidar de los seres vivos, estamos contribuyendo a un planeta más sostenible. ¿Te unes a nuestra la misión?